Bueno, buenos días. Lo primero es darle la enhorabuena por su comporación de abajo sospecha. ¿Cómo llegó este proyecto? ¿Cómo llegué? Bueno, pues no sé, el proyecto llegó a mí, más que yo a él. Me llamó Ramón para decirme que íbamos a seguir colaborando juntos. Y como ya lo hemos hecho otras veces, pues yo con Bambú tengo una, qué sé yo cómo decir, un enamoramiento perseverante y regular. Cada vez que me llaman Bambú, sea para lo que sea, si puedo digo que sí, porque me gustan, Ramón me interesa mucho, me gusta su forma de trabajar, las ideas que tienen y su calidad humana. Entonces, bueno, estoy encantado de estar en este nuevo proyecto de Bambú. Eso mismo me iba a decir, que qué gusto repetir y repetir con Bambú, claro, que siempre es contar con amigos y conocidos. Y bueno, ¿cómo recibió este personaje? ¿Qué fue lo más interesante y lo más especial? Bueno, es el patriarca de la familia, es un hombre hecho a sí mismo, montó con su mujer de jóvenes una casa de comidas que poco a poco se fue convirtiendo en un gran restaurante. Es un hombre, es un hombre adicto a la familia, aunque no sé si es la palabra exacta, pero sí, ha integrado a sus hijos en el negocio y él cree mucho en la unidad familiar y la defienda capa y espada. Todo lo que es bueno para la familia está bien, lo que no fuera, hay que huir de ello o rechazarlo. Es un tipo, es rígido, como decía, es un tipo conservador, es religioso, creyente. Es de esas personas que a mí me gusta interpretar porque tienen toda la apariencia de una persona normal. En este caso, la normalidad se derrota por un desafortunado hecho, la desaparición de una nieta, para mi personaje es una nieta, y el descubrimiento de que es un miembro de la familia el que lo ha hecho. Entonces, esto poco a poco va quebrando esa unidad familiar en la que él tanto cree y defiende. Y van apareciendo las verdades que se ocultan, que se suelen ocultar en la vida. La verdad es que cada uno esconde o guarda. Y esto, claro, va produciendo una ruptura de esa estructura. Y también, claro, evidentemente el hecho de saber que, o al menos eso dice la policía, y las apariencias de que ha sido un miembro de la familia, hace que poco a poco vayamos desconfiando unos de otros. Pero al mismo tiempo yo creo que, en el fondo, al menos en mi caso, podría creer que hay un error en todo esto. Y hablo a nivel interno, no es algo que venga en los guiones. Puede ser que esto no haya ocurrido así. Entonces, se mueve en esa ambivalencia que les va agrietando, ¿sabes? Les va minando personalmente y como unidad familiar. Claro, que me imagino que también será muy interesante para la hora de rodar, como también poder ser tú el sospechoso, que no lo sabe ninguno. Puedo ser yo, yo no lo voy a decir. Puedo ser yo, sí. O puede ser mi hijo, puede ser, ¿sabes? ¿Quién sabe? Claro, que ahí tenéis la duda también a la hora de rodar, que ninguno sabe quién es el culpable. No, 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 nadie lo sabe. O sea, el que ha sido lo sabe, pero no lo va a decir. Esto ha sido una idea de Ramón, el decirnos a cada uno si ha sido o no ha sido el culpable. Entonces, bueno, es importante mantener este secreto, porque eso va a ser gran parte del juego entre nosotros, en nuestras relaciones como personajes. Y bueno, ya para ir terminando, ¿un otro futuro proyecto entre manos? Bueno, de momento, cuando sí, han surgido otras cosas, pero desafortunadamente estoy ocupado. Desafortunadamente y afortunadamente, ¿no? Sí, he tenido otras ofertas de trabajo, una para televisión bastante larga, no en España, obras de teatro, pero no es posible. Cuando termine esto, sí hay la... continuamos con Águila Roja, que empezamos la grabación de la temporada, creo que en noviembre, más o menos, en otoño se emitirá la que ya está grabada, y bueno, y ahí seguimos. O sea, que juntar dos temporadas muy seguido, entonces. ¿Cómo? Juntar dos grabaciones, vamos, que acabar con bajos ofensos. Salgo de uno y empiezo con otro, sí, sí, entro con el cardenal. Pero bueno, el cardenal lo tengo muy clarificado, sé bien con quién estoy tratando. ¿No puedes adelantar algo de la nueva temporada de Águila Roja? No. ¿Nada no? No, de momento no. Hasta tú sabes que estas cosas no se puede hablar mucho sobre ellas. Hasta que la productora diga, vamos pa'lante. Y, ¿sabes? Porque si no es desvelar cosas. Pues nada, desearte mucha suerte y ahí estamos esperando para descubrir las dos tramas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.